Muy buenos días, hoy 25 de octubre, siendo las 4 y 42 de la mañana, andamos gracias a Dios por un día más de vida, porque sus misericordias son nuevas cada mañana y tenemos una oportunidad más para cumplir el propósito que Él tiene en nosotros. Hoy la Palabra está en Apocalipsis 5, del 8 al 14, y como título de la Palabra tiene, la gloria y la honra es para Él. Y dice la Palabra en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento, las 4 criaturas y los 24 ancianos se arrodillaron ante el Cordero. Cada uno tenía una arpa y vasijas doradas llenas de incienso, que son las oraciones del Pueblo Santo de Dios. Y todos ellos cantaban una canción nueva al Cordero. Tú mereces tomar el rollo y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste un pueblo para Dios de todas las razas, pueblos y naciones. Hiciste que ese pueblo fuera un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Y todos ellos reinarán sobre la tierra. Luego oí las voces de millones y millones de ángeles que estaban alrededor del trono de las criaturas y de los ancianos. Y ellos decían con voz fuerte, El Cordero que fue sacrificado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Escuché entonces a todos los seres en el cielo, en la tierra, debajo de ella y en el mar que decían, Toda la alabanza, el honor, la gloria y el poder sean por siempre para el que está sentado en el trono y para el Cordero. Y las cuatro criaturas respondían, Así sea. Y los ancianos se arrodillaban y adoraban. Vemos como los ángeles, los seres en el cielo y toda criatura Adoraban y exaltaban a Dios por todas las cosas que ha hecho Y por todo lo que seguirá haciendo por nosotros Cuán agradecidos son por haber dado su vida por nosotros Y nos hizo reyes y sacerdotes a nosotros, aún siendo infieles, aún siendo pecadores Imagino ese escenario que todos a una sola voz estén diciendo, tú eres el Cordero sacrificado Digno de recibir poder, riqueza, sabiduría, fuerza, honor, gloria y alabanza Todos a una sola voz Con una voz fuerte Con una voz constante Con una voz firme Creyéndolo, creyéndolo y confesándolo No solamente de labios, sino de corazón Porque eso es lo que quieres Señor Porque Él dice en su palabra Muchos hablan Y en su corazón Está lejos de Él Porque no hay esa firmeza, no hay esa seguridad en nosotros para creer En el poder que Él tiene Ayer escuchaba un mensaje De alguien que colocaba a mi esposo y decía Que había alguien que tenía una necesidad Y esa necesidad había sido cumplida Porque Unas personas estaban orando Y esa necesidad que tenía esa persona No creía en Dios Y al ver que se había sido cumplida Esa persona decía Nunca imaginé Que el orar De una persona Pueda hacer Que yo Tenga lo que haya Anhelado Y el mensaje decía Que era Extraño Porque el otro Que no oraba Que no creía Temía Y veía como Dios había orado en su vida Pero lo más extraño Era ver Que los que estaban orando Tampoco lo creían Y cuál es la convicción Cuál es la convicción Que tenemos nosotros De que si Él nos dijo Él lo cumplirá Pero en estos momentos En esos momentos De aflicción En esos momentos De cansancio En esos momentos En los que sentimos desmayar Dejémosle al Señor Que tome el control De todo Porque Él es el que tiene el poder Y Él Tiene la gloria Y con Él Todo se hará Porque Se murió por nosotros Se entregó Su Hijo Por nosotros Que no hará Por nosotros Él dice en su palabra Que solamente Debemos estar gozosos En su presencia Confiar Y hasta que no entendamos Que Él es el que merece La gloria Que Él es el que está Sentado En el trono Y que tiene Su Hijo Su Unigénito Esperándonos Sentado En ese lugar celestial Creyendo Que cada uno De nosotros No se pierda Esperando Confiando Pero nosotros Tenemos que esperar A sentirnos desmayar Para buscar La presencia Del Señor Cuando Él nos dice Que debemos buscarle En todo tiempo Y en todo lugar Hoy te damos gloria Señor Hoy te damos honra Alabanza Sean para ti Señor Que de mi boca Señor Y de la boca De aquel Que esté escuchando Sea carbón Encendido Para hablar Con de nuevo Tu palabra Y que sea sembrada Esa palabra En sus corazones Que te alabe Porque tú eres El único Que lo merece Tú eres el que Tiene la gloria Señor Por siempre Gracias Señor Por este tiempo Precioso Gracias Ángeles Porque sabemos Señor Que obedecen A tu llamado Bendito eres Señor Te pedimos Señor Como lo hacían Los ancianos Señor Que toda persona Se arrodille Y adore Tu presencia Señor Porque yo sé Señor Que ahí estás Tú Gracias Señor En el nombre Precioso De Jesús Amén Amén Y Amén Que tengan hoy Un feliz Y bendecido Día